Y esta semana nos espera un clima muy cálido con temperaturas en su mayoría entre los 80's. No se mueva que al regresar les tengo toda la información con el clima. ¿Qué tal? Espero tengan un feliz inicio de semana. Este segmento del clima es patrocinado por Firma Domínguez Justo y Necesario. Y antes de comenzar con las máximas del día de hoy, le comento que los rayos ultravioleta estarán con índices altos, por lo que le recomiendo que se protejan si estarán exponiéndose al sol. Comenzamos con las máximas del día de hoy. Santana 79, Norwalk 82, al igual que Bell Gardens para Los Ángeles también 82, Hollywood 84, Van Ays 89 y San Fernando con 86. Para las mínimas de esta noche, Santana 65, Norwalk 64, al igual que Bell Gardens, Long Beach 66 y para Santa Mónica 61. Para San Fernando 61 al mismo tiempo. Y también para el pronóstico extendido del día de hoy, lunes 82, para martes y miércoles va a descender la temperatura. Lo que es jueves, vuelve a subir para lo que resta del fin de semana. Ahora para Los Valles les va a ir más intenso el calor, ya que va el día de hoy a estar a 86. Lo que es martes y miércoles, 84. 86 para jueves y para lo que es viernes hasta el fin de semana van a incrementar las temperaturas. Esto es todo de mi parte. Regreso contigo, Renan. Gracias por continuar con Noticias 62. Llegó el momento de los deportes con Renan. Gracias, compañeras. Qué bonitas. Gracias. Este es el segmento deportivo. Gracias por su complicidad. Pásala bien. Bon voyage, que le vaya muy bien. Bon voyage. Porque todavía tiene cuerda para dos, tres temporadas más. Bueno, hay más. Muchas gracias por su sintonía en más Noticias a las 5. Los esperamos. Noticias a las 5. Noticias a las 5.